Si no quieres que te quede, ahí está la puerta esperándote Sé que afuera alguien te espera, no pierdas tu tiempo engañándome Si todo esto se fue, entonces no entiendo pa' qué volvernos Uy, si en cada amanecer tú y yo tenemos con quién perdernos Lo tuyo fue la paz, juzgándome a la guerra Ahora te me es el arma, ¿con qué me di para te perdernos? No puedo negar que me muero de hacerte el amor y tocar de tu cielo Pero prefiero vivir pues me duele tu amor No sé que sea más sincero, no es quien dio el tiro más certero No es quien disparó de primero Ahora, mamá chula, mira cómo vuelo sin tus labios Con un par de flacas, malas, bellas que me quieren en su cuarto Ahora implora venganza, queriendo voltear la balanza Pero aquí nada cambió, siempre fui Si no quieres que te quede, ahí está la puerta esperándote Sé que afuera alguien te espera, no pierdas tu tiempo engañándome Uy, si todo esto se fue entonces lo entiendo pa' qué volvernos Uy, si en cada amanecer tú y yo tenemos con quién perdernos Lo tuyo fue la paz, juzgándome a la guerra Ahora te me es el arma ¿Con qué me disparaste, mujer? No Que irónico que te traiciona Comparando con toda la persona Ese es el que más sufre por una traición Me llama pa' ver si estoy en la habitación Y cada ladrón juega por sus condiciones Si tú no olvidas no me haces de perdón Shit, I'm done Hoy te olvido con un blog Con un nuevo sweet bombón Me paso su dirección Y llevo una te hierro Tu historia está bloqueada Ya no leo tu payasada Quiero estés con tu pasado Y no me busques para nada Uy, si todo esto se fue entonces lo entiendo pa' qué volvernos Uy, si en cada amanecer tú y yo tenemos con quién perdernos Lo tuyo fue la paz, juzgándome a la guerra Ahora te me es el arma ¿Con qué me disparaste, mujer? No